Soquimango va simba kisi, pisoto simba los ambo Soquimango va simba kisi, pisoto simba los ambo Los ambo es futa acá, los ambo es futa acá Los ambo es futa acá, los ambo es futa acá Los ambo es futa acá, los ambo es futa acá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.